¡Oh, qué suerte más grande de estar en un lugar emblemático de Liverpool! Que además Liverpool ya es emblemático en Inglaterra, estamos en un bar, en un pub que está como a tres, cuatro pisos para abajo y donde pueden encontrar un montón de memorabilia pero de un nivel superior, aquí muchos vienen con toda la ilusión de actuar porque aquí actuaron los Beatles una noche y varias más y Paul McCartney ha vuelto en reiteradas ocasiones Este es el The Cavern Club y es alucinante, un lugar que yo les recomiendo por favor si vienen a Liverpool, este es el lugar al cual tienen que venir porque es el mejor The Cavern Club es considerado el club más famoso de la música del mundo ya que tiene 70 años de historia y durante este tiempo ha impulsado a muchos músicos y propagado diversos estilos musicales desde el jazz en los años 50 hasta el rock del siglo XXI Cuando abrió sus puertas en 1957 en un sótano de almacén número 10 Matthew Street, Liverpool 600 fanáticos del jazz lograron entrar y otros cientos se quedaron afuera con la esperanza de ingresar pero sin duda que el ícono de este lugar son los Beatles, puesto que aquí marcaron su inicio Visitar este sitio para mí es como un sueño Todos saben lo importante que es la música y forma parte de mi vida y de toda mi historia y tener esta conexión con estos inicios del jazz y de los Beatles me conmueve y me hace sentir orgullosa de amar la música